El acero de la fuerza del boleto El acero de la fuerza del boleto El acero de la fuerza del boleto Hemos visto en el camino No te lo puedo creer No me estamos a hacer colateral Son... Es que eres un acero de la fuerza del boleto Hemos visto en el camino Escuchame Son... 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 Gracias. 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 ¿Ahora? ीxs. Hola. ¡AHORA?! ¡AHORA! Ahora sí. ¡AHORA! Sí, ¡AHORA! ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Pues bien, bien, bien. Hoy me acabo de sacar como 60.000 overth Uni commence en media hora. ¡Ah! ¡EN media hora! Yo me he equivocado de trabajo A ver Necesito un móvil 10 botellitos de agua Vale, un segundito Comida, me da igual, comida, por favor Vale, sí, sí, espérate Entonces un móvil y sobrevivir, ¿no? Y bueno, también una radio, supongo Sí Vale, un segundito Te dejo por aquí primero, para que no te mueras 10 de cada o 5 de cada 10 de cada Vale Te dejo 10 de cada Y ahora te lo hago todo en una sola Pero antes que no te mueras Para poder ser Sí, por favor Aquí tienes esto Y aquí tienes esto Vale, ahora te cobro Yo, yo, un segundito Tranqui, tranqui Vale, esto por aquí Te dejo la facturita Ah, por cierto Que no sabes quién se ha tenido que recorrer Medio mundo y medio Oye, sin móvil la factura no te la puedo pagar, ¿eh? Ya, no te preocupes No te preocupes En plan No, pero coño Que ahora te voy a dar el móvil Ah, vale ¿Quién se ha tenido que recorrer medio mundo? A ver Yo No, no, no te acuerdas que cierta ropa la tiré ¿Eh? Ah Ahora te cuento Es verdad Ahora te cuento Eh, tuve una larga travesía Ay, Dios mío Bueno Bueno A saber qué has hecho Pues ahora te cuento Vale, la radio por aquí Y el móvil por ahí El móvil para qué El móvil por la... He dicho el móvil por acá Y la radio por acá Vale, gracias Cuéntame, a ver Pues mira A ver Empecemos Porque cuando En aquella fatídica noche Ajá Eh, que quedé solo yo Uy Vale Ajá Eh Di un Una vuelta a todo El recorrido Y fui por ti Pero Pero Se conoce Que trauma ya pasó Porque tu chip Tuvo que sonar o algo Y... Y fueron a por ti Claro El caso está El caso está En que yo me tenía que buscar Una excusa Para que me llevase trauma Ajá Entonces Dije Vale Lo tengo A ver Dejémoslo Dijo en que aparte de autoinfligirme Una paliza Qué puto susto me he pegado ¿Cómo es? ¿Por qué? No, porque le había visto a este hombre Eh... Hola Aparte de autoinfligirme Una paliza Ajá ¿Cómo? Eh... Sí ¿Por qué te pegas tú solo? Porque me quedé solo Y tenía que poner una excusa A los de trauma De que me había pasado Ah Vale Así que A ver de eso Vale Vale Me di una paliza Eh... Arranqué la ropa La tiré a un sitio Donde no va a volver nunca Y ese es el caso De por qué Tenía que recorrer Mediamundo Porque tenía que pillar Otra nueva Eh... Ay Dios mío El caso está A veces No le pasa El caso está Vale Que Eh... Cero El mentiroso Más rápido Del oeste La poli se interesó mucho Por el caso Cómo va mucho Cómo va mucho Pues como Que Tuve que Que no me libre De